A continuación, cedemos el uso de la voz a la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Buenos días a todas y a todos. Da mucho gusto saludarlos. Todos los días de nuestra vida en las ciudades se han convertido ya en una batalla. Una batalla que debemos de pasar día con día contra el tráfico vehicular, que cada vez es peor. No, no podemos bajar los brazos y perder esta batalla. No, no debemos acostumbrarnos a vivir así todos los días de nuestra vida. La batalla de mixto. No, no, no. No, no, no. Significa una transformación cultural y un rompimiento de paradigmas. Significa un modelo de ciudad inclusiva con los grupos sociales y personas históricamente marginadas. Significa trabajar desde hoy por las ciudades que habitarán nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos. Respira. Significa multiplicar los espacios públicos y las áreas verdes que compartimos. Significa un modelo que combina desarrollo urbano, medio ambiente y espacios públicos. Respira significa que este día es solo el principio. El programa Respira viene a transformar la movilidad de nuestras ciudades. Menos tráfico para seguir avanzando, para generar cambios ambientales y sociales. Más vida para acercarnos a los que más queremos, para disfrutar del lugar donde vivimos. El programa Respira, en su primera etapa, contempla una serie de obras con las que se disminuyen los tiempos en el tráfico, se conectan zonas estratégicas de las ciudades y se hacen más seguros los traslados. Respira. Esto es solo el inicio de la transformación de nuestras calles y avenidas. Estamos construyendo el camino hacia una nueva esperanza. Hoy comenzamos la primera fase de Respira. Un programa integral de obra pública a favor de ciudades más dinámicas, con más áreas verdes, con un transporte incluyente y calles amigables para todas y todos los uniformianos. Hoy empezamos a transformar con el corazón por delante el rostro de nuestras ciudades donde habitarán nuestras hijas y nuestros nietos. Respira. Menos tráfico, más vida. Respira. Menos tráfico, más vida. Respira es un programa de movilidad que se dividirá en cuatro ejes. El primero de ellos es la recuperación del flujo vial. La ciudad es nuestro cuerpo y un cuerpo tiene que estar sano para poder funcionar en plenitud. Queremos respirar adecuadamente. El corazón debe latir a su ritmo y la sangre debe de circular con fluidez. No podemos vivir con un cuerpo en donde nuestras arterias están obstruidas. De la misma forma, nuestras calles deben fluir y deben de ser dinámicas. El segundo eje lo hemos denominado reordenamiento integral del transporte público. Las ciudades que respiran son aquellas donde la gente puede elegir dejar su carro en su casa y subirse a un transporte público de calidad. Eso evita congestión, pérdida de tiempo, contaminación y gasto de gasolina. Las ciudades que respiran son aquellas en donde se tiene un transporte público dinámico, integrado, adaptado para personas con discapacidad. El tercer eje, nuevas tecnologías del transporte y la movilidad. La movilidad es una necesidad ciudadana, pero también es un derecho. Tenemos que aceptar que el modelo de movilidad que ha acompañado a este proceso de crecimiento urbano ya es insostenible. Ahora, debemos aprovechar el impacto positivo de las tecnologías para así tener mejor operación, más eficiente y de bajo costo de nuestros tipos de transporte público a los que aún no hemos accedido. Número cuatro, multiplicar las áreas verdes y espacios públicos. La ciudad es nuestro hogar y a todos nos gusta tener la casa limpia. Este día les daremos a conocer estas primeras seis obras que en breve arrancaremos en Tijuana y que corresponden al primer eje de nuestro proyecto, justamente, recuperación del flujo vial. Adelante. La primera obra la hemos denominado Correror 2000, el tercer carril confinado. Entra video. Respira. Primera fase. La habilitación de un carril confinado en ambos sentidos a lo largo de 12 kilómetros del Corredor 2000 y la reconstrucción de la vialidad permitirán una circulación más fluida y segura desde la caseta de cuota hasta la carretera libre Tijuana-Tecate. Convirtiéndose en una alternativa para quienes viajan hacia Rosarito y al sur de Tijuana. Corredor 2000, tercer carril confinado. Esta obra que impactará positivamente a 450 mil personas representa una excelente alternativa en tiempo y seguridad, tanto para turistas como para el transporte de carga que viaja hacia el sur de Tijuana y a playas de Rosarito. La segunda obra, la ampliación del Boulevard Limón Padilla del Corredor 2000 a la calle 11 Norte. Respira. Primera fase. Los trabajos sobre el Boulevard Alberto Limón Padilla y el Corredor Tijuana-Rosarito 2000 están diseñados para atender a peatones y automovilistas. Con la ampliación de un tercer carril con acotamiento y banquetas en ambos sentidos, se transforma por completo la circulación de quienes transitan hacia el municipio de Tecate, como al Corredor Tijuana-Rosarito 2000. Ampliación del Boulevard Limón Padilla. Como pueden ver, esta obra transformará la Puerta Este de Tijuana. Todos los automóviles que van o vienen de Tecate pasan por esta zona. Ahora, gracias a esta obra, tendremos mayor capacidad vial con ampliación de un tercer carril. Distribuyendo, vamos a lograr distribuir considerablemente los tiempos de traslado y la seguridad de más de 450 mil personas. Esta ampliación conectará directamente con la nueva Garita Otaí 2 y ayudará a canalizar el centro de cruce fronterizo. La tercera obra, Puente Casablanca, Corredor Tijuana-Rosarito 2000. Respira. Primera fase. El Puente Casablanca en el Corredor Tijuana-Rosarito 2000 es parte fundamental de la transformación de la movilidad en la zona este. Se contempla un paso a desnivel de tres carriles por sentido, rampas de incorporación y desincorporación. Las obras se complementan con carriles de retorno sobre el Corredor 2000 que mejorarán la circulación en esta vialidad. Puente Casablanca. Aquí estamos hablando del corazón de la zona este de Tijuana. Más de 300 mil personas del poniente de la ciudad lo utilizan todos los días. Con este proyecto completaremos y mejoraremos el funcionamiento del Corredor Tijuana-Rosarito. Brindaremos otra alternativa de comunicación entre los desarrollos de la zona que están justamente en crecimiento y es un área metropolitana. La cuarta obra Ampliación y Modernización del Nodo Morelos Respira Primera fase La ampliación y modernización del Nodo Morelos consiste en un distribuidor vial de cuatro puentes. En una primera etapa se construyen dos puentes de dos carriles con sus respectivos acotamientos resultando en un mejor flujo de circulación en la zona que hoy está rebasada en su capacidad. Ampliación y Modernización del Nodo Morelos Como ustedes saben este nodo es uno de los puntos más importantes de nuestra ciudad, de Tijuana ya que todos los días más de medio millón de personas se mueven en la zona sur de Tijuana y van rumbo al norte de Rosarito entre la delegación San Antonio de los Buenos. Hablamos de una de las mayores explosiones demográficas de la última década Hoy en día el Nodo Morelos presenta problemas de funcionamiento por las demoras que se generan en las horas pico de la mañana Vamos a mejorar considerablemente las condiciones en estas vías de tránsito La quinta obra Nodo Vialidad Alamar Boulevard Héctor Terán Terán Respira Primera fase El Nodo Alamar Terán Terán es la solución al congestionamiento en la zona industrial Esta obra contempla un puente con gasas de incorporación y desincorporación al Boulevard Alamar que permitirá la circulación continua mejores movimientos de carga pesada así como seguridad y rapidez en los tiempos de traslado Todo esto con un impacto positivo en el noreste de la ciudad Nodo Vialidad Alamar Con esta obra transformaremos el corazón de la tercera etapa del río Tijuana mejorando la calidad del tránsito de todos los asentamientos de la zona noroeste de Tijuana Esto tendrá beneficios para las inmediaciones de la amistad 2 y del cañón del padre así como para el gran flujo de personas procedentes de la zona industrial Este nodo logrará disminuir el congestionamiento acelerando el ingreso de la vía rápida y mejorando los movimientos de carga pesada en la zona industrial así como la seguridad y la fluidez en los tiempos de traslado Sexta obra Boulevard Sánchez Taboada Boulevard Rosas Magallón Centro de Convenciones Respira Primera fase Esta nueva vialidad conectará desde el Boulevard Fundadores hasta Santa Fe Son 8 kilómetros que buscan ofrecer una alternativa para esta zona de gran congestión vial Se prevé la construcción de dos puentes y cuatro gasas que ampliarán la funcionalidad de nuevo Boulevard Sánchez Taboada Aquí estamos hablando de una vialidad completamente nueva y no tengo duda de que este proyecto transformará la vocación del norte de Rosarito y el sur de Tijuana conectando la costa y el centro de convenciones Baja Center con la zona habitacional de Santa Fe y el Boulevard Cuauhtémoc Sur Nuestra proyección es que detonen uno de los polos de desarrollo del noroeste de playas del Rosarito Nuestra idea es abrir una vialidad paralela al Boulevard Cuauhtémoc Sur que conecte de manera rápida y segura colonias del sur de Tijuana con la ciudad de Rosarito además de brindar un acceso directo al centro de convenciones Estas seis obras que acaban de ver ustedes son sólo el comienzo del primer eje esencial que es la recuperación del flujo vial Respira De cada uno de nosotros depende conseguir una ciudad más noble amigable e incluyente Respira la ciudad de nuestros sueños es posible y hoy estamos empezando a construirla con el corazón por delante Muchas gracias Gracias